Hola, bienvenidos al Cry Enzyme Trilogy Por, no sé, creo que quinta, sí, quinta, porque es la parte Es la parte de uno o dos, pero la quinta del Enzyme Trilogy Ahí que, vamos a empezar Cristales, claro Pero, Doctor Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos Los veinticinco cristales esclavos restantes de la superficie Además del Cristal Maestro ¿Y cómo vamos a conseguirlo si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie Tendremos que buscar Un enemigo ¡Cras! 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 Me he quedado sin batería Anda hermanito, haz algo útil Y tráeme otra A ver, Coco Vos sos la genia acá Podés date cuenta de que no puedo encontrar baterías en el bosque, ¿verdad? Hoy amanecí con mucha fieca, así que No voy a hablar con tantas ganas Como en el gameplay del Crauno Pero haré mi mayor esfuerzo Estamos en la jungla de Notre Dame Notre, Notre, Notre Dame ¿Cómo se dice? Bueno Y podemos encontrar cajas en esta jungla Y armadillos que están, no sé No tienen rumbo Están ahí porque sí Y cajas ¿Quién chingado puso las cajas? No sé Bueno, voy a pasar por aquí al frente Y trataré de llegar al otro lado Me llevó por tal Oh, ¿en dónde estoy? Vaya, vaya Pero si es Crash Bandicoot Bienvenido Siento haberte hecho venir tan bruscamente Pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito Necesito tu ayuda Hay cinco puertas a tu alrededor Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido Cristales como este Tráeme los cristales, Crash Eso es todo Estaremos en contacto Bueno, dos cosas Para empezar Los movimientos de la boca están muy mal coordinados Y segundo Bien escondidos las pelotas Porque vos pasás y están a simple vista Pues aquí estamos en el... Está lloviendo O sea Hoy cuando estaba en la jungla estaba todo bien Y ahora está lloviendo Qué clima más extraño No pasaron dos segundos desde que estuve en la jungla Pero está bien Buscar en los cristales Hay champiñones aquí Mario estuvo aquí Me los comeré para hacerme más grande No funciona No funciona No, pues ya qué Qué pasa si hago esto Wow Y sitio secreto Oh Pobres tortugas Nosotros se convirtieron en cyborgs También tienen espinas en la espalda Y bueno Yo creo que eso podría ser incómodo Y ese pájaro también es un cyborg Qué está pasando aquí Todos son cyborgs Un río de nitros No es problema para mí Un flamenco O un ñandú Lo que quiera que seas ¿Qué? ¿Crees que por esconder la cabeza no te puedo hacer daño? Mira Te puedo Te puedo hacer cosas Voy a la muerte Perdón Daré mi esfuerzo Soy un bandicoot ¿Y cómo frutas bumpas? Soy un marsupieto subnormal ¿Qué pregunta? ¿Cómo confundir a Okuaku con Ukauka? Perdón Ukauka todavía no existe Ahí en este juego Un signo de misterio ¿Qué significa esto? Me he caído Es una trampa mortal Solo hay 5 cajas en este bonus Le tomamos 5 segundos completarlo ¿Qué es el signo de misterio? Si ya sabemos que es un bonus ¿Podría poner una B en lugar de un signo de misterio? No sé Creo que sería más lógico Una B de bonus Pobres tortugas A ver ¿Qué es esto? ¿Una especie de pirámide? ¿Un templo? Pues templo en las pelotas Porque no hay ninguna entrada secreta A una Solamente como un pasillito Soy invencible ¿Lo ves? Bien escondidas las pelotas Está en medio del camino Detrás de cada puerta Hay un cristal bien escondido No pues ya llegamos Este es el final del nivel ¿Cómo te pudiste comer ese cristal? ¿Por qué te metiste esa gema en el culo? No tiene sentido Deja de bailar ¿Esto es algo serio? Muy bien Crash Sabía que podía contar contigo Ahora escúchame bien Es difícil mantener estos hologramas En el curso de mis estudios intelectuales He descubierto una fuerza que amenaza Con destruir el mundo Los cristales son la única forma de detenerlo El destino del mundo está en peligro Es imprescindible que me los entregues A mí ¿Estás ahí Crash? Crash Crash Si estoy aquí enfrente tuyo ¿No lo ves? Volveré al nivel porque necesito la gema azul ¿Cómo consigo la gema azul? Muy fácil No hay que romper ninguna caja Aquí está la gema azul Ahora de la oreja Muy bien Y encima lo festeja Vaya, vaya Ayudas a Cortex a reunir cristales Y de paso has encontrado una gema interesante Bien Bien Crash Que sepas que mientras estés aliado a Cortex Serás mi enemigo Y haré lo que sea para detenerte Si tanto te preocupa el destino del mundo Debes reunir las gemas Y no los cristales Si consigues las 42 gemas Las usaré para apuntar un rayo láser Que destrozará a Cortex Y la estación espacial que ha construido Hasta entonces He de usar todas mis fuerzas para detenerte En quien Tú también intentaste destruirme en el pasado ¿En quién debo confiar? ¿En el cabeza de corcho? ¿O en el cabeza de pepino? Nieve ya Estamos en un lugar super fresquito Donde hay mucha nieve Y otra vez soy invencible Pingüinos unidos jamás serán vencidos La respiro que siento Focas Báñanse a las orcas O yo que sé Wow Una plataforma en medio de un callejón sin salida ¡Qué casualidad! Trampas mortales Mira Son trampas mortales Aquí arriba hay algo muy misterioso Una gema Una esmeralda del caos La necesito Oh, pengu Suicidio Qué divertido Hay pompas flotantes Una carita No sé si escucharon eso Espero que no Acuacu Suicidación Oh, qué casualidad Había un explosivir Explotador de nitros Un detonador de nitros Oh, pero qué casualidad Esto en la cima de eso Estaba un activador de cajas Genial ¡Ah! Me consiguen las pocas Quieren vengar a sus hermanos Espera, un segundo Un seg... Un segundo Eh, mira eso Salen de la tierra ¿Qué son excavadores? Una gema Me voy Tengo este cristal Y una gemita Cerca de mi culo ¿No es genial? Estamos aquí en... El arroyo... Arroyo... Yo qué sé Primero iré por las cajas Y luego haré este contrarreloj Que está bajo mío Generalmente lo hago al revés Primero hago el contrarreloj Y después hago las cajas Pero... Checkpoint Planta Y también Perfecto Bueno, esa muerte fue muy tonta Mira Mira eso Las zapatillas desaparecieron en el aire Wow, mira Me están regalando vidas Qué considerados Por acá está el bonus Y ahora vamos a la gema azul Azul Un, 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 un Un, 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 un Hola señor hipopótamo ¿Qué le trae por aquí? No tienes derecho a comerme Plantas tontas ¿Por qué las nitros saltan? ¿Ni es que se creen que son como yo? Soy el único que tiene derecho a saltar Perfecto Ahora agarro las cajas que quedan Otras viditas Y más viditas ¡Ah! Ahora nos vamos de aquí No sin antes romper esto ¿Y ustedes qué hacen ahí para despedirse? Yo me voy a mi cosa No tiene mucho sentido que... Los hipopótamos estén quietos casualmente ahí para... O sea, es como que dijeron Vamos a ayudar a Kras a pasar por aquí O sea, era todo parte de la plan, ¿verdad? Está todo planificado Tampoco sé quién es el que pone estas rampitas ahí para que usualmente las puedas saltar ¿Y tú qué crees que haces? Mi viejo enemigo La planta que sí puede aparecer en Smash Y yo no Así es Y esta vez yo te mataré a ti ¡Ah! Ja, tonto Sí, tengo la gemita El poder... Me hablan Tres cristales No está mal Veo que vas cogiendo el truquillo Necesito conservar energías Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal Ok Pero yo volveré para conseguir la gema que me falta No ha sido tan difícil Mira, solo me sobran 12 segundos Y conseguí la gema ¡Soy genial! Ahora vamos por los dos últimos cristales Este lugar está tranquilo Parece que no hay males aquí Excepto ese pájaro Pero yo sé saltar sobre el pájaro Soy un maestro en esa técnica Yo creo que todo estará bien Solo tengo que evitar los paches Y... ¿Qué quiere usted, señor pájaro? Sufra ante los plátanos Nada me pude detenir Soy poderoso Todos se quieren suicidar porque van directamente hacia mí ¡Ah! Tengo el cristal Ahora regresaremos Y volveremos por las cajas que nos faltan Iremos por el camino de la derecha ¿Lo ves? ¡Faltan cajas! Si no hubiese regresado No conseguiría la gema Hay más tortugas Que son lastimosamente maltratadas Por el malvado doctor Nio amargado Puto córtex Perdón Eso me salió de la nada Más vidas Deliciosas Vidas ¡Ah! Ignoré esa pobre tortuga Agarré este checkpoint Trataré de saltearme esta parte Así ¡Ah! Muy bien Salta Por lo que noto Los niveles de crack 2 Son más duraderos Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tengo experiencia Pero mal Ahora iré hacia el frente Agarraré estas bombas Que están flotando Sin ningún tipo de motivo Y esta caja que estaba puesta Porque sí También la agarraré Bueno Más que agarrarla Romperé No te acerques Te dije que no te acercaras O bueno Fui yo Que se puso en su camino Mira Una gema De poder Somos Libres Libres de qué No tengo idea Hemos conseguido Un cristal Y otra gema Está sucio Pero no voy a la lavar Solo queda este nivel Que curioso Tengo que ir hacia atrás No creo que eso signifique Un nivel de pertene ¡Ah! Una piedra ¡Ah! Justo lo que no quería ¿Ahora qué haré? ¿A dónde iré? ¿Qué voy a comer? Oh Menos mal Esto ya salgo Eso fue rápido ¡Ah! Me persigue otra piedra Ayuda a mi mamá Si tuviera una Bueno esto la verdad No es muy difícil Aunque No soy el mal indicado Para decir eso Porque probablemente Muera mucho En los últimos niveles Porque soy un poco tonto ¿Qué querés que te diga? Por favor piedrita Yo no te he dicho nada malo Yo no Yo no he hablado De usted El mal de usted En el almuerzo Lo juro Yo solo Dije que Me parecía un poco feo Bueno es igual Estamos aquí en un Tranquilo bonus Donde generalmente No hay máscaras A cubajo A no ser que sea Crash Bandicoot A vueltos cortes O los juegos de albán Usaré la magia De la edición Para que esto pase rápido Bien Crash Lo has conseguido Ahora vamos Hacia atrás Muy bien señor piedra Quédese ahí Y no me persiga Por favor ¿Qué le he dicho? Solo le he pedido Un favor No me persiga Voy a denunciarlo Llamaré a la policía De piedra No tiene derecho A perseguir A un Bandicoot Como yo Yo tengo el derecho Total De andar en este país Pues yo no te estoy persiguiendo Yo solo estoy yendo A la casa de mi amigo La otra piedra Bueno Pero casualmente Va a la casa de su amigo Cuando yo estoy corriendo Por aquí Tú fuiste a casa A meterme en camino No quiero que metas Escusa señor piedra ¿Por qué siempre me caigo? Creo que ahora Las cosas pueden salir bien Solo tengo que no cagar La gaga de esta vida Lo demás lo dejo ahí Esto también Te salgo Te hago la gema Me voy Me voy de aquí Para siempre Bueno esta vez el cristal Me lo saqué del culo Y la gema de la oreja Ahora vamos Con el temil de Ripper ¿Qué nos trae para nosotros? ¿Qué te sorprendí? Oye ¿Tú no estabas En terapia? Se supone que están 8 años de terapia Y acaba de pasar Solo un año ¿Qué está pasando aquí? La lógica No tiene lógica Pero yo le conté un chiste ¿Por qué te ríes? ¿Puedes saber qué significa F es igual a M A? No 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 tiene sentido Creo que escribió Muchos libros Mira esta biblioteca Vaya ¿Usted lo describió? Mira Un manual de Crash Bandicoot 1 Yo lo quiero Espera ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me voy a morir! Ahora sí que sí Cabrón Ya llegó tu hora No creas Que un montón de nitros Podrán acabar conmigo Lo he logrado Espera ¿Cómo pudiste Te dar tu cabeza En piedras? No es tierra Son piedras Pues ya estaría He conseguido Vencer a Ripper Rue Y todos los cristales De esta sala ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!